¡Venida de este campeón! ¡Venida de la voluntad! ¡Vamos a la cortina de la copa de la ciudad! Bueno, hablamos recién con Jorge, más de lo mismo, ¿no? Se crea, se tiene la oportunidad, pero se falla ahí, en el último toque. Sí, la verdad que sí, es una lástima porque venimos trabajando eso y sabemos que estamos llegando hasta ahí, hasta el borde del área y nos cuesta hacer el último paso para meterla, para agarrar un partido con más tranquilidad, donde después llegan los nervios, que si te hacen un gol volvés a perder y bueno, pero bueno, hay que seguir trabajando para tratar de convertir. ¿Cómo están viviendo este momento ustedes, interno? Hablábamos con el técnico, cómo estaba el de ánimo, que siempre es el que paga los platos rojos si se quiere, pero cómo está el grupo, porque también esto de crear, generar y ver que el camino no termina dando resultado más que nada, tal vez a veces por el azar, a veces por decisiones propias. No, obviamente no, pero no, el grupo es muy fuerte, es muy joven y gracias a Dios son todos chicos, que tiran todos para adelante y hay gente grande también que apoya muchísimo de donde esté, entonces se hace un grupo muy fuerte que vamos a dejar todo, vamos a seguir trabajando, como en los partidos anteriores, donde creamos, seguimos creando, seguimos creando, ya nos va a tocar meterla y cuando la metamos lo vamos a disfrutar, el doble. ¿La situación tal vez en la tabla hace que esa ansiedad en el último toque juegue en contra a veces? Sí, puede ser, la verdad no me toca a mí, yo estoy atrás, pero puede ser, puede ser que llegamos hasta ahí y hay veces que dudamos o queremos definir más rápido y tenemos un tiempo más, pero bueno, hay que trabajarlo. No sos de los más grandes, pero sí de los más experimentados acá, Seba, ¿qué se le dice a los más chicos en este momento? No, la verdad que como te decía, hay que apoyarlo y seguir trabajando, yo creo que estamos a fin de año y donde todos quieren ir a ver su familia, pero hay que seguir trabajando, que quedan dos fechas y para nosotros son dos finales, donde en casa ahora nos queda la última del año y hay que dejar todo para dejar los tres puntos ahí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.